¡Suscríbete! 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 apagar, nos confirma, le decimos que sí, y ahí está apagando. Recuerden el escritorio. Bueno, la tablet ya está apagada. Lo que vamos a hacer ahora es la combinación de teclas que les dije. Vamos a presionar la tecla volumen abajo y al mismo tiempo vamos a encenderla para ver qué sucede. Volumen abajo y encendemos. Luego de hacer esa combinación de teclas, la tablet enciende mostrándonos el típico logo de Android con un símbolo rojo de advertencia. Lo que vamos a hacer es confirmar lo que estamos haciendo presionando la tecla Home, que en este caso es esta tecla que tenemos acá, justo a la izquierda. Vamos a apretar esa tecla y de esa manera accedemos al menú oculto. Entonces repetimos los pasos. Hay que mantener la tecla de volumen abajo al mismo tiempo que encendemos la tablet, le damos tiempo y aparece el muñequito de Android. Luego para habilitar el menú oculto presionamos la tecla de Home, que es la que está a la derecha, en este caso a la izquierda, mejor dicho a la izquierda de la tecla que presionamos para entrar al menú, al logo de Android. Bueno, ya en este menú lo que vamos a hacer es trabajar con las teclas de volumen arriba y volumen abajo para deslizarnos por todo el menú. Fíjense que tenemos diferentes opciones. Ya hicimos esto en un Samsung Galaxy S2, la combinación de teclas era otra, pero el menú era muy parecido para no decir exactamente igual. Video que pueden ver acá arriba en este enlace que les voy a dejar para que puedan exactamente ver cómo se hizo, cómo trabajamos y de qué se trató precisamente en ese dispositivo. Lo que vamos a hacer acá es algo muy similar pero en la tablet. Tenemos varias opciones, una que es reiniciar el sistema, la primera, después la que dice aplicar una actualización, después la otra que es la que nos interesa, que es Wipe Data Factory Reset, restablecimiento de fábrica y además hace un borrado de todos los datos y de todos los archivos que tiene la tablet, llevando la configuración a su estado de fábrica. Después tenemos Wipe Cache Partition, que lo que va a hacer es borrar la partición caché, no nos interesa y después otra que dice aplicar una actualización desde una tarjeta SD. Vamos a entrar a la tercera opción, Wipe Data Factory Reset y vamos a confirmar presionando una única vez el botón de Power. Ahí entramos al menú de Wipe Data and Factory Reset. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos hasta la opción que dice que sí. Fíjense que nos está diciendo que esta operación va a borrar todo si estamos realmente seguros. Tenemos una cantidad de opciones que dice no, vamos a ir hasta la que dice que sí y vamos a confirmar presionando la tecla de Power. Fíjense que acá aparece un pequeño log donde dice Wipe Data. Formateando, formateando los datos, formateando la caché y dice que ya se completó la operación. De esa manera volvemos al menú oculto que tenemos acá arriba sin presionar ninguna tecla y vamos a ir a la opción por defecto que nos marca que es reiniciar el sistema ahora. Confirmamos con la tecla de encendido o la de Power y la tablet en estos momentos va a reiniciar. Ahí está cargando el sistema operativo. Luego de unos minutos lo que podemos ver es que la tablet vuelve a su estado de fábrica. Fíjense que como les decía es la versión china así que acá tenemos el asistente de Android para reinicializar nuestra cuenta y demás, todo completamente en chino. Vamos a ir al menú de aplicaciones y acá como pueden ver nos va a guiar todo el asistente de Android para configurar y para enseñarnos a utilizar precisamente este sistema operativo. está todo en chino así que lo que vamos a tener que hacer es volver a poner nuestro idioma y de esta manera lo que vamos a hacer es configurar de vuelta toda la tablet a nuestros parámetros deseados. Bueno espero que les haya servido y esto fue para mi blog en www.logic.net los invito a que se registren y se suscriban a mi canal de YouTube para seguir al tanto de mis otros vídeos. Los saludos y nos vemos en nuestro próximo review.